En el primero video de esta sección te hablé de un género de anime enfocado a la ciencia ficción, donde la humanidad utilizaba grandes robots y máquinas tripuladas para facilitar sus tareas del día a día. Muchas de esas historias se desarrollan en el futuro, pero independientemente del motivo por el que usen dichas máquinas, no suele tratarse muy a fondo la razón para usarlos, o la forma de vida del resto de la humanidad. Para ello existe este otro género que se creó, llamado Cyberpunk, donde nos muestra mayormente una cara más oscura de la ciencia ficción y la dura vida que mucha gente lleva en el mundo del mañana. ¡Suscríbete al canal! Tópico, donde tecnología de punta se hace presente en todo aspecto de la vida diaria, pese a ello, el nivel de vida de la población no es el más óptimo, ya que, debido a un desorden social y cambios radicales en su estructura, la gente suele vivir en anarquía. El día a día de la población se bate entre hackers, inteligencias artificiales, robots, corporaciones monopolizadoras y que controlan la vida de sus habitantes. Una pequeña diferencia entre el género mecha y el cyberpunk es que, pese a que en ambos se pueden observar robots de diferentes tamaños, normalmente aquellos vistos en el cyberpunk son no más grandes que un ser humano y poseen una inteligencia artificial, mientras que los mechas no son más que un complemento a la historia, pero nunca una pieza clave para el cyberpunk. Orígenes del género Los animes futuristas han existido desde hace mucho tiempo, pero hasta que el género se estableció como tal, con sus bases que lo definen como se le conoce, tomó algunos de los elementos y estándares del cine de dicho género. Fue en la publicación del manga Akira, que posteriormente sería llevado al cine, que se definió completamente el género y serviría como base para posteriores obras. El manga fue escrito y dibujado por Katsushiro Otomo entre 1982 y 1993, fue premiado con el galardón Kogansa a Mejor Manga en 1984. Dado que la película se realizó antes de que el manga culminara, ambas historias tienden a ser un poco diferentes una de otra, aún así, esta película se ha convertido en un filme de culto entre los fans del anime. ¿Cómo identificar un anime cyberpunk? Dado que el anime de este género viene inspirado del cine del mismo nombre, muchos elementos son comunes entre películas americanas y animes de género cyberpunk, que muchos filmes suelen ser clasificados como ciencia ficción. Entre los elementos que nos permiten reconocer un anime de género son el ambiente futurista, donde la tecnología se ha vuelto un punto muy importante, clave para la vida diaria. La gente depende en gran medida de ella, de sus computadoras, de la red y muchos otros avances de alta tecnología. La tecnología ha avanzado tanto que se ven robots con inteligencia artificial conviviendo con los humanos, estos trabajan ya sea en labores como asistentes, meseros, guardaespaldas, incluso se les puede llegar a ver en la industria del entretenimiento adulto. En el mundo cyberpunk, a causa de diversos motivos, se ha comenzado, o ya tiene un tiempo desarrollándose, un desorden social, pues es común ver movimientos anarquistas, pandillas, bandidos, traficantes y hackers. La violencia es algo común en este tipo de series, que siguen una estética oscura, inspirada por las novelas policiales duras y el cine negro, mostrando el lado oscuro de una sociedad controlada por la tecnología independiente de ella. Todo este caos es controlado gracias a megacorporaciones que toman el control de la sociedad, y es la encargada de llevar orden y entre comillas justicia a la población, normalmente con mano dura. Muchas de las tramas del género cyberpunk se desarrollan en ambientes post-apocalípticos, y pocas ocasiones durante el evento o antes, que pueden ser guerras nucleares, invasiones alienígenas, catástrofes naturales, etc., por lo que es común ver ciudades destruidas, caos y escenarios tristes en el horizonte. Exponentes del género Habiendo definido lo que un anime cyberpunk incluye, o lo que debe contener para ser clasificado como tal, los más importantes exponentes del género son series como Elgo Proxy o Ghost in the Shell, animes que siguen la línea de una novela o película policíaca, ambientada en un ambiente post-apocalíptico oscuro, donde las máquinas conviven con los humanos. Un anime conocido por los fans del cyberpunk y del gore es GenoCyber. En él, la historia comienza en la era moderna, donde una pequeña niña con poderes psíquicos comienza una guerra contra la humanidad, que duraría 100 años, hasta la construcción de una utopía, donde los últimos remanentes de la humanidad tratarían de vivir tranquilos, pero aún así, controlados por una mano de hierro, un gobierno duro y sin compasión al momento de castigarlos. Dos importantes exponentes del género son las series de Megazone 23 y Bubblegum Crisis. La primera sigue una trama un poco parecida a Matrix, donde la humanidad como tal viva una ilusión, ya que nuestro mundo real no existe ya, pues la Tierra fue destruida en un enorme conflicto bélico. Por otro lado, Bubblegum Crisis sigue a un grupo de jóvenes combatientes que, con ayuda de armaturas de alta tecnología, se enfrentan a robots fuera de control, en un ambiente futurista y controlado por tecnología de punta. Si bien en estas series llegan a verse vehículos tripulados, como se mencionó anteriormente y en el vídeo que habla sobre el género mecha, estos no son la parte más importante de la trama, sino un complemento de ella. Como se ve en Megazone 23, los robots tripulados son utilizados como máquinas de combate en algunas escenas, pero nuevamente siguen siendo un extra a la historia, pues ésta no gira alrededor de estas máquinas. El anime Cyberpunk nos muestra la cara oscura de una sociedad distótica, que ha olvidado su lado humano y lo ha reemplazado con tecnología, donde, debido al desorden social y la falta de autoridad, ha hecho que corporaciones tomen el control, muchas veces, con mano dura. Toda obra Cyberpunk sigue una historia futurista y de ficción, pese a ello, nada asegura que no sea un futuro al que nos estemos dirigiendo, ya que las guerras, con la tecnología actual, nos podrían destruir en cuestión de días u horas. Si bien aún no hay inteligencias artificiales, cada día somos más y más dependientes de la tecnología, por lo que hemos perdido un poco de nuestra humanidad. La idea no es dejar la tecnología de lado, sino buscar el balance entre ellas y la humanidad, para no dirigirnos a un futuro distópico, oscuro y en caos. ¿Te gusta el anime Cyberpunk? ¿Conoces otras series que debieron ser mencionadas? ¿Qué otros géneros te gustaría ver más adelante? No olvides compartir en tus redes sociales y suscribirte para saber cuando haya nuevo contenido. ¡Gracias!